Mira este duelo, Talleres-Instituto, buen partido de pretemporada. Aldo Araujo, buena jugada por la izquierda, saca el derechazo al ángulo. Qué buena definición, nada que hacer para Lucas Hoyos. Talleres arriba, la T que debutará en la primera vez nacional ante Guillermo Brown, jugando como local. Maxi Correa, el pelotazo, Cristian Bernardi, que va hasta el fondo, saca al centro. Alfredo Oliveira, al no top ten derecho, al no top ten de pretemporada. Cabezazo fantástico, pero en contra del arco que custodiaba Mauricio Caranta. La Gloria en la primera jornada, visitará gimnasia de Jujuy, hay que decir. Aquí Caranta, el mal despeje que le va a quedar a Gustavo Gotti. El delantero había anotado nueve goles en la última edición de la B Nacional. Victoria 2 a 1 de la Gloria, ante la T. Con este error de Caranta y el gol de Gotti.